Mamá, perdóname por estar haciendo esta mierda Pero la plata está tirada, espero que me entiendas Diosito, perdónanos por hacer esta cuestión Quiero el bolsillo a los Rick Ross, pero guatón Estos perros andan más bombas que el Hiroshima Están tirando porque soy joven y tengo rimas Están tirándome las patas pa' no llegar a la cima Y me dicen feca, creen que no estuve en la esquina Los joseos ya están joseos pa' que van a dar en la mentira Gracias a Dios no me pillaron con marín ni con pastillas No te uso propio loco, a ver si tú me entiendes Yo necesito ser dinero y la droga está fuerte No voy de Montana, mucho menos de Capito Me involucro con cositos solo cuando me ambicio Mano desde chiquitito, me gustan los billetitos Ahora quiero ser moneda con toda la mierda que he escrito Yo no soy el más valiente ni tampoco el más maleante Pero gracias a esas cosas estoy vivo y yendo pa'lante Puedo hacer sonar una pistola y también un pa'lante Yo no estoy en bruto loco, yo ya soy todo un diamante Y no me han firmado Y tampoco quiero firmar libertad para mis hermanos con problemas judiciales Yo no quiero ser un artista ni un fucking superstar Quiero seguir siendo el pablito al que le gusta trabajar Siempre he sudado por lo mío hasta lo ilegal A mí me copia el que tú le querías copiar Y aunque sea difícil hermano yo sigo real Y el día que ella no lo sea me voy a matar Ya va a llegar el tiempo que estemos contando money Ya va a llegar el tiempo que estemos contando money Ya va a llegar el tiempo que estemos contando money Que si el lucas sean pocos y bien que el lucas sean funny Tomando delantera rápido a los super sony Bajar pa' pegarse y gastarlo con todos mis goonies Bajar pa' la plaza de puentes Comerse de prensa y que esto es loco Y sepan que los chilenos estamos calientes Queremos plata, plata como dice Alex Caixa Quiero comprarme cosas como no pude en la infancia Quiero estar en la calle pero como hacer elegancia Voy a tener que cubrirme la espalda de gente rancia Pedro Aguirre, ser detalles, salen los campeones Saludos palma, sanita, mi hermanito de menores Descanso pa' este pantalla en nuestros corazones Pa' mi María, pa' tu casa van todos los millones Mi grupo está completo, loco, nunca maricones Si no hay pasión, no me pacto a bastardo, no me menciones Ustedes denle, denle, mintiéndose sus canciones Después de esta jodienda, quiero, quiero, qué razones Ya va a llegar el tiempo que estemos contando fluchas Ya va a llegar el tiempo que estemos contando mulas Ya va a llegar el tiempo que estemos contando pesos No por ser un sapo, sino por buscarme el queso No por ser un sapo, sino por buscarme el queso Tu gracias por ver el tiempo que estemos contando Pero no por ser un sapo, quiero, quiero Quiero ir a llegar el tiempo que estemos contando